Las bolsas de todo el mundo se fueron transformando a lo largo de los años con el avance tecnológico. Hay mayor velocidad, nuevos actores que forman parte del mercado y un mundo completamente conectado. De todo esto hablamos con el especialista Adrián Consoli. El avance de la tecnología de comunicación en los últimos años permitió desde estar mejor informados a poder permitirle al público del día a día, al público minorista, operar prácticamente online o operar online en muchos casos y permitirle a un grupo profesional operar online y a veces hasta dejar a las máquinas a cargo de esta operatoria con lo cual se han producido algunos ruidos también, pero que bueno, en definitiva una revolución sin dudas. Es decir, en el término de 30 años pasamos de ser un canal informativo a ser el principal canal de operatividad para los inversores. Cualquier inversor pequeño tiene un acceso a una cantidad de información que no hubiera soñado hace 15 años atrás y ni imaginado hace 30 años atrás. Hay muchos lugares gratuitos incluso, los buscadores más conocidos tienen su pestaña de finanzas y cualquiera sin pagar nada puede acceder a información prácticamente en tiempo real. Podés cargar tu cartera de inversiones, podés seguir casi minuto a minuto cómo está evolucionando y si está ganando o está perdiendo y tomar decisiones a partir de ahí en algo que hoy ya desde tu teléfono mientras estás tomando un café o paseando o en viaje lo podés estar chequeando, cosa que ya te digo revolucionariamente en los últimos años ha llegado a este punto. Bueno, en Wall Street todavía quedan algunas cosas que se negocian a viva voz. Eso era el voceo de órdenes, digamos. Son las menos. En general en las bolsas del mundo el matching, el encuentro entre la oferta y la demanda se produce electrónicamente, no necesariamente ejecutado automáticamente, sí puede ser, como lo que hablamos recién, sino que también lo ejecuta un operador. Por ejemplo, el operador puede estar, podemos ser nosotros aquí sentados con nuestro teléfono dando una orden de venta sobre unas acciones que ya tuviéramos y eso se va a encontrar con un precio de alguien que quiera estar comprando a ese mismo precio en el mercado en el cual estemos operando. Con lo cual ya no hay nadie voceando, vendo o compro para tratar de encontrar un precio. Y te diría que los recintos bursátiles, esos tipos de la película como la que vos mencionás, en general, no es el caso de Wall Street, ya te digo porque sigue negociando algunas cosas, pero en general van tendiendo a quedar como un lugar representativo y te vas a encontrar en las principales bolsas del mundo con más físicos y matemáticos que de repente gente gritando un precio. A ver, creo que como las demás situaciones en las que la tecnología irrumpió fuertemente, la próxima será una sorpresa que creo que va a tener que ver con la automatización individual, o sea, vos vas a poder configurar parámetros muy fácilmente, se está facilitando mucho cualquier cosa, no solo el acceso a la tecnología para poder operar, sino cualquier aplicación hoy te facilita lo que quieras, tu propio teléfono te hace, te recuerda que tenés un vuelo aunque no se lo pidas, y me parece que de repente la configuración a gusto del consumidor ya no va a ser a pedido del consumidor, sino que te van a empezar a llegar ofertas y te van a empezar a llegar propuestas más por tu comportamiento como inversor que como lo que vos le digas que te gustaría. De la misma forma que hay ofertas proactivas de acuerdo a tu perfil de búsqueda de determinadas cosas, vas a empezar a tenerlo desde tu productor de acciones en la medida que la reglamentación lo permita. No hay que olvidarse que estas son en general operaciones muy reglamentadas, los mercados en general de accionarios tienen mucha reglamentación tendiendo a tratar de proteger al inversor, sobre todo al minorista, al que recién empieza, pero en la medida que la reglamentación lo permita, me parece que la customización de la oferta se viene por ese lado. Pero el avance de la tecnología y la innovación presentan nuevos desafíos y la necesidad de encontrarse siempre a la vanguardia de todos estos cambios. La negociación de alta frecuencia o high frequency trading es ni más ni menos que disponer de ordenadores muy, muy poderosos que los cargas con algoritmos, que leen y recolectan grandísimas cantidades de información en todos los mercados y a partir de la data que recolectan y de las variables que vos le pediste que ejecuten, prácticamente operan solos y operan en ya ni en nanosegundos, operan en microsegundos. Esto fue un gran cambio en el año 98, 1998, la Comisión de Valores de Estados Unidos permite el intercambio automático. En el año 99 aparecen los primeros intercambios de alta velocidad. En ese momento por ahí alguna operación te llevaba alrededor de partes de segundo o hasta algún segundo y por supuesto el aumento de la velocidad de transacción y de conexión y el aumento de la velocidad de los ordenadores permitió que estos sean miles de operaciones en microsegundos que tienen que ver con aprovechar mínimas diferencias de precio de alguna acción, básicamente, y por ahí comprarla y venderla miles de veces en un segundo. De acá lo que tenés es una asimetría de información y de acceso a las dos cosas. Hay toda una argumentación y una discusión hoy por hoy sobre qué nivel de acceso se tiene y qué velocidad de acceso tiene cada quien al mercado. Estamos hablando de mercados muy desarrollados y esos microsegundos se aprovechan. Estos ordenadores operan y abren y cierran posiciones. Abrir y cerrar posiciones quiere decir que compran y venden en milésimas de segundo y automáticamente generan un volumen de operaciones muy muy grande en muy poco espacio de tiempo, lo que resulta muchas veces en un impacto en el precio indeseado y que no es puro mercado. El mercado se trata de que se encuentre una oferta genuina con una demanda genuina y entre los dos encuentren un precio de negociación. De repente te encontrás con que una determinada acción, un determinado papel, está muchísimo más negociado a lo normal y no por posiciones de inversores de largo plazo. No está alguien que dice, mira, yo voy a ahorrar y voy a comprar una acción de tal empresa para que en los años esto se capitalice, sino que es alguien que está tratando de aprovechar una milésima de diferencia y hace muchísimas transacciones en menos de un segundo y que al cierre del día habitualmente estos operadores de alta frecuencia no se quedan con posiciones tomadas, es decir, no se quedan ni comprados ni vendidos, no se quedan con el papel, sino que lo que hacen es haberlo vendido y comprado muchas veces y tratar de ganar milésimas pero muchas veces miles de veces. Entonces, eso es lo que está ocurriendo y, a ver, de un 10% estimativamente que representaba el mercado norteamericano en el año 2000, hoy estás hablando que por ahí más de dos tercios de lo que es acciones equity en el mercado norteamericano puede estar manejado por este tipo de operaciones. Una consecuencia indeseada es el flash crash, digamos. La primera consecuencia es la volatilidad, es decir, cuánto varía en un periodo de tiempo un precio. Un precio sube y baja mucho es muy volátil, un precio sube y baja poco es poco volátil. La volatilidad ha aumentado considerablemente a lo largo de los últimos años, no solo por la expectativa genuina del inversor, sino también por este tipo de operaciones. Y, por otro lado, ha habido uno o dos hechos, uno el más concreto, en mayo del año 2010. En un día, es más, en 15 minutos, el Dow Jones, que es el principal indicador de la bolsa norteamericana, junto con el Nasdaq, bajó casi mil puntos, un poco más de mil puntos. En cantidad de puntos es la baja más grande en toda su historia, porcentualmente no, pero en un día, en un momento, es en cantidad de puntos la baja más grande y se estima que en esos 15 minutos se perdieron algo así como 4.100 millones de dólares. Que se recuperaron al rato, o por lo menos se recuperaron de una forma distinta. En el medio, seguramente, algunos ganaron mucho dinero y otros perdieron mucho dinero. Entonces, de esto se trata de que, llevado a un límite, hacia alguna exageración, la tecnología puede llegar a producir algún ruido, pero claramente, a la larga, creo que la conclusión es que permite muchas más ventajas que los problemas que genera. Bueno, absolutamente. O sea, la economía, vos lo dijiste, no es una ciencia exacta, es una ciencia social y, como tal, tiene un gran componente de expectativas y de expectativas masificadas. Con lo cual, es una variante muy particular de las expectativas. Y, de repente, poner máquinas a ejecutar órdenes te produce este tipo de cosas. Porque la máquina no piensa, si esta acción subió 10% o bajó 10%, cheque pasará, cómo seguirá, la quiero mantener, simplemente acciona en función a una programación que tiene. Entonces, se pueden producir efectos en cadena o espiralados muy importantes y es lo que, llevados al límite absoluto, te produce, eventualmente, un flash crash, como el elemento que decíamos recién, que en un ratito puede ser un disparador, de un disparador, de un disparador, de un disparador, se genere una ola tan grande que puede pegar un impacto muy, muy fuerte realmente en la principal bolsa del mundo, como es la de Nueva York, que en ese momento nadie entendía muy bien qué estaba ocurriendo, después se clarifica, pero en ese momento vos decís, ¿qué está pasando? Y el inversor genuino que tiene una posición larga, de repente, puede tomar alguna decisión de fondo con respecto a su inversión, por miedo, o a tratar de aprovecharlo y ver qué pasa. Pero realmente, la automatización en un punto te produce estos efectos. ¡Gracias! ¡Gracias!